Hola aventureros, hoy nos encontramos en la ciudad de Bari, una de las ciudades más peculiares de Italia. La ciudad antigua de Bari se encuentra entre dos puertos y el estilo de esta ciudad es completamente medieval. Es la tercera ciudad más importante de la zona meridional de Italia, después de Napolesi y Palermo. Un dato curioso es que sus habitantes tienen su propio dialecto, algo parecido al catalán y a la euskera. ¡Suscríbete al canal! La basílica de San Nicolás fue fundada en el año 1087. En su interior se encuentran las reliquias de santo que lleva su nombre. Esta iglesia es un importante centro de peregrinaje, tanto para fieles católicos como para ortodoxos. La iglesia combina estilos románicos y bizantinos. En el pasado tuvo varias veces la función de castillo. Pasar por las calles del casco antiguo es algo especial que te acerca a descubrir el origen de la ciudad. Bari no es un lugar donde puedas encontrar grandes monumentos, pero puede ofrecerte el inesperado placer de encontrar algo auténtico. No tiene precio el encanto de pasar por sus callejuelas, descubrir sus plazas escondidas y sentir el murmullo de los mercados callejeros y los patios de vecinos. Y los patios de vecinos. Sobre la torta. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. La Catedral de San Sabino fue construida en 1034. Es una arquitectura románica. Destaca en su sencilla fachada y el roscón decorado con monstruos y figuras apocalípticas. El castillo de Bari lo fundaron los normandos alrededor del año 1000 y actualmente es un espacio dedicado a exhibiciones temporales. ¡Suscríbete al canal! La verdad es que Bari te hace sentir que estás en la verdadera Italia. Paseando por sus calles es fácil ver a los vecinos cocinando pasta en la calle o haciendo dulces típicos. Aunque hasta hace poco estaba totalmente desaconsejado visitar esta ciudad por ser peligrosa, especialmente para los turistas. Hoy es una zona segura y por eso conserva su propio carácter. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!